Estamos en la Maratón Saludable de la Semana de la Familia. Si bien estamos con los festejos de la Semana de la Familia desde la semana anterior, hoy culminamos con esta Maratón en Familia. Y es como cierre también de actividades físicas que venimos desarrollando durante todo el año en un proyecto de salud. Se convocó a toda la comunidad, a todo el personal docente, no docente, al CPEF, que es el Centro de Educación Física, y a las escuelas también primaria y escuela especial. En estos momentos estamos nosotros. ¿Cuántos chicos vienen a la unidad educativa? A la unidad educativa actualmente tenemos 185 chicos. Vienen en ambos turnos, turno mañana y turno tarde, y chicos que vienen en jornada completa de 8 horas. En el día de hoy tenemos cerca de 120 chicos presentes. Seguramente algunos con el cambio de turno no pueden asistir, pero en su mayoría asistieron junto con su familia, como podés observar. Muchos padres también se ven. Sí, 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 era con la familia, así que ellos vienen y acompañan, y la verdad que muy feliz por todo el acompañamiento que tenemos hoy. Hicieron un maratón, recorrieron aquí la zona de la escuela, ¿no? Sí, es el tercer maratón que hacemos, dentro del complejo de la Escuela Hogar. Lo iniciamos en el mes de mayo, después hicimos uno en junio, y este culminando ahora en noviembre. ¡Puede un aplauso!